La Escritura nos presenta al hombre, al ser humano, puesto en un jardín. Esta es una enseñanza que me parece preciosa y que aunque la hemos compartido en otros lugares, vamos a recordarla aquí. En un jardín. Bueno, decíamos en nuestra predicación de ayer que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, no estamos esperando explicaciones científicas sobre la composición de las rocas o sobre el origen del cuerpo humano. Pero sí estamos aprendiendo cosas, y estamos aprendiendo cosas importantísimas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que nosotros hemos de tener con la naturaleza? Porque en estas tierras donde yo me encuentro en este momento, y en la mayor parte de lo que hoy llamamos América, pues había una cantidad de indígenas que adoraban el sol, que adoraban los espíritus de las montañas. Me acuerdo un viaje que tuve que hacer por asuntos de mi comunidad dominicana, y nos comentaban algunos antropólogos con los que hablábamos en la ciudad de Guatemala, nos comentaban sobre las creencias que incluso hoy, siglo XXI, conservan algunos de estos indígenas. Entonces, para ellos, como las montañas tienen espíritus, hay cosas que no se pueden hacer en las montañas, porque las montañas tienen espíritus. Como el sol hay que adorarlo, entonces hay que ofrecerle sacrificios al sol. ¿Esa, pregunto yo, esa es la relación razonable y propia del hombre con la naturaleza? Cuando anuncio esta pregunta, te das cuenta hacia dónde voy. La Biblia nos está enseñando cuál es la relación propia con la naturaleza. Bueno, entonces cambiemos completamente el escenario. Ahora pensemos otra cosa. Pensemos en la explotación muchas veces masiva, irresponsable, que se realiza en tantos lugares. Explotación que destruye especies, que acaba con la fauna, que acaba con la flora, que agota los recursos, que convierte al océano en una cloaca, que destruye las fuentes de agua. Es decir, estamos hablando del hombre predador, el hombre que brutalmente destruye la naturaleza pensando satisfacer sus deseos inmediatos. ¿Esa es una relación adecuada con la naturaleza? Todavía pensemos en otra cosa. Tercer escenario. Pensemos en aquellos que confían en las energías. Energías mentales, energías electromagnéticas, energías que se supone que tienen en su cerebro, que tienen en su corazón, que tienen en sus manos, las energías de sus manos. Ese mundo de las energías que llega a divinizarse, como por ejemplo hace la nueva era, cuando empieza a hablar de que el ser humano es una especie de Dios. Esa, esa es la relación apropiada con la naturaleza. Ahora te das cuenta por qué la Biblia es más importante que cualquier libro científico. Es maravilloso conocer hasta los últimos componentes de una roca de granito. Es maravilloso comprender muchas cosas sobre cómo el cuerpo humano está organizado o sobre la bomba de sodio potasio y la transmisión de señales nerviosas. Eso es maravilloso, eso es interesantísimo. Pero, ¿qué es más importante? ¿Saber eso? ¿O empezar a adorar los espíritus de las montañas? ¿O empezar a decir que las energías de mi mente son las que gobiernan mi vida y las que se funden en el todo del universo? ¿Cuál es la relación real, la relación apropiada, la relación sana con la naturaleza? La Biblia la resume en una palabra. La palabra jardín. Un jardín. Además, una palabra amable, una palabra bella, una palabra muy bella. La palabra jardín. Y si Dios, según la imagen, según la comparación, porque obviamente es una comparación. Si Dios, según la comparación del Génesis, nos puso en un jardín, ¿qué somos nosotros? Jardineros. Jardineros. Entonces, nosotros no somos esclavos de los bienes, de los placeres, o de la grandeza, o la magnificencia de las cosas naturales. Por impresionantes que nos parezcan las montañas, son montañas. ¡Punto! Montañas son, no las vamos a adorar. Por impresionante que sea el funcionamiento de las ondas cerebrales, alfa, beta, gama y todo lo que yo pueda tener en mi cabeza y tú en tu cabeza. No vamos a adorar esas fuerzas. No vamos a decir que esas fuerzas, que esas energías, son nuestra esperanza o nuestra salvación. Tampoco vamos a destruir irresponsablemente aquella que el Papa Francisco llama nuestra casa común. Vamos a tener la relación justa y sana. Justa y sana con la naturaleza. Jardineros somos. Y el jardinero, ¿qué hace? Cuida, cultiva, embellece, hace que alcance su plenitud el jardín. Pero lo aprovecha también y lo disfruta también. Y si en su jardín tiene unas cuantas hortalizas, las disfruta y se alimenta de ellas. Sin reato de conciencia que no tendría por qué tener. Eso somos nosotros en la naturaleza. Admirar, agradecer, utilizar responsablemente lo que Dios nos ha dado. Pero adorar, entregar el corazón, venerar con toda nuestra alma. Solamente Dios. Solo Él merece el honor y la gloria. Amén.